Tras la inyección de ánimo que representó el haber recompuesto con Memo Vásquez el camino, ganándole ni más ni menos que a las Águilas del América, ahora la mente de los jugadores de Pumas está puesta al 100% en recuperar los puntos perdidos y si es ligando un triunfo en casa que mejor, no importando que para ello el rival sea Tigres, así lo indicó el integrante del cuadro felino Eduardo Herrera. Sin duda, sin duda es lo que buscamos y bueno, conseguimos una victoria importante de visita y ahora buscaremos también que en CEU consigamos victorias, que eso es importante hacer valer la localía y bueno, vamos trabajando poco a poco y esta semana seguro nos va a servir para seguir mejorando. Con él coincidió el guardameta felino Alejandro Palacios, quien al tiempo de considerar que la pausa de este fin de semana en la competencia no afectará a su escuadra, mencionó también que buscarán hacer nuevamente que CEU sea una aduana muy complicada para los cuadros rivales. La verdad que siempre tenemos el compromiso de ganar, de hacer las cosas bien, de dar espectáculo, a veces no se puede, a veces en ciudad universitaria se nos encierran mucho los equipos y eso nos complica un poco. Pero sin duda tenemos en mente que Ciudad Universitaria tiene que volver a hacer una plaza muy dura en el fútbol mexicano y bueno, estamos trabajando para ello y yo creo que el próximo partido contra Tigres se verá un cambio notable en ese aspecto. Pumas entrenó este miércoles en la cancha 2 de CEU bajo una pertinaz lluvia que obligó a finalizar la práctica un poco antes de lo previsto. En la Ciudad de México, Enfoque Deportes, Carlos Guzmán.